El cuidado del medio ambiente es uno de los compromisos principales para el gobierno de Tezontepec de Aldama, que encabeza el ingeniero Santiago Hernández Herón. Es por ello que a través de la Dirección de Ecología se siguen llevando a cabo jornadas de reforestación en este municipio. En esta ocasión, la comunidad beneficiada el pasado fin de semana fue San Isidro Presas, en donde se sembraron árboles en las principales áreas verdes. Es por ello que el gobierno municipal hace un llamado a la población en general a cuidar de los espacios verdes y colaborar en el rescate del medio ambiente, ya que aún estamos a tiempo de rescatar el lugar que habitamos.